muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar una aplicación llamada SICK es para detectar plantas árboles animales entre otras cosas vamos a ver a simple vista vemos el logo como una hoja vamos a dar la aplicación que dice SICK podemos ver que es de la compañía National Geographic podemos ver nuestra ubicación y donde tengo que dice todas las especies si le damos vemos que puede escanear plantas anfibios hongos peces reptiles arácnidos aves insectos moluscos y mamíferos en mi caso lo tengo en todas porque como a veces uno no conoce una especie o algo quisiera identificarla y no estar renombrando por nombre entonces este es el perfil que vemos en esta aplicación si le damos para abajo vemos que hay retos podemos ver nuestro usuario y podemos donar pero si le damos a los tres puntos podemos ver el inicio los logros mis observaciones esta aplicación también está relacionada con iNaturalist entonces si le damos a configuración podemos elegir si queremos nombres comunes o los nombres científicos de cada árbol que nosotros tomamos con esta aplicación esta aplicación simplemente con poner la cámara sin hacer la captura de la foto no puede identificar no puede identificar lo que estamos mirando en ese momento si le damos para abajo podemos ver todas las cosas que podemos hacer podemos poner el idioma según el idioma del teléfono pero no lo quiero hacer así porque mi teléfono está en inglés y voy a enseñar algunas pruebas para que vean comencemos y ¡Suscríbete al canal! 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 If I feel right What an irony My mirror shows the other side of me All these ones and zeros Nothing in between But there's so much more to me than eyes can see Than eyes can see I'm not binary I'm not afraid 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 I'm not afraid